Hoy un podcast muy especial con la compañía de Joel Guillamón, que viene a explicarnos su experiencia en el mundo del culturismo. También nos acompaña Lorena Villa, compañera nutricionista del equipo de Comiendo con María. Buenos días, Joel. Buenos días, Lorena. Muy buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Quiero que sepas que hay un montón de dudas y preguntas para hacerte, no solo las que Lorena y yo hemos pensado, sino a través de nuestros seguidores. Hay como muchísimas dudas en este mundo del culturismo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a ver si damos respuesta a todo. Primero de todo, ¿qué te parece si nos cuentas un poco si podemos decir que eres culturista, si actualmente estás preparándote para competir? Yo sé que competiste en 2020. Explícanos un poquito toda tu historia en este mundo. Bueno, a ver, yo realmente llegué aquí casi por error. Es decir, yo era un chaval muy gordo, pero sobrepeso. ¿Obesidad? Obesidad, sí, sí, sí. No simplemente de decir un poquito gordito, no. Yo pesaba 130 kilos. De grasa. De pura grasa. Digo, porque ahora debes andar por ahí y no es grasa. Bueno, casi no, no llego, pero estoy cerca. Pero claro, yo no llego ni al metro 70. Entonces, claro, suponía un problema más que evidente de salud. Ya no era estético, sino de salud, salubridad. Y claro, dije, hostia, tengo que bajar de peso, sea como sea. Y empecé a hacer ejercicio. Nada, simplemente ir al gimnasio, comer bien, tal. Cuidarte. Cuidarme, sí. Lo estándar. Y bajé de peso, tal, y llegué a pesar hasta 80 kilos. Que para 1,66, 1,67 parece, ostras, aún así a lo mejor sobran unos kilos. No, 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 se me marcaban los abdominales. Es decir que siempre he sido de constitución más bien ancha, no grandota, porque con esta altura no puede ser grandota. Pero estaba bien. Y bueno, me picó el gusanillo de decir, ostras, siempre he sido fuerte, vamos a intentar mejorar los resultados a nivel de movimiento de los básicos, de ejercicios básicos en el gimnasio y tal. Y fue lo que me picó el gusanillo. Y fui investigando una cosa y otra, y una cosa llevó a la otra. Y al final terminas metiendo en un gimnasio a entrenar. Pero irías, cambiarías de gimnasio. A lo mejor, entiendo que cuando tú estás con tu obesidad, tu cambio de hábitos, te inicias el ejercicio, vas a un tipo de gimnasio. Pero en el momento en que te pica ese gusanillo, para acabar entrando en este mundo del culturismo, el gimnasio tiene que ser un poco diferente. No me imagino en mi gimnasio a nadie preparándose para... Realmente no. De hecho, la mayoría de gente que se dedica al culturismo, que compiten de forma muy asidua, va a gimnasios comerciales. Sí que es verdad que no se va a ir al gimnasio del pueblo. Porque acostumbran a ser instalaciones bastante cortas, ya no solo para una persona que practica el culturismo, sino a nivel general. Pero fitness park y cadenas de estas, DreamFit, McFit, todo esto, al final, la mayoría entrenan allí. Ya es útil. Yo, de hecho, empecé a entrenar en un TIR, simplemente porque era lo que tenía más cerca de mi casa. Y decía, ¿qué es lo que me va a dar menos pereza? Pues lo que tengo más cerca de casa. Y estuve yendo a gimnasios a cadenas, de estas de gimnasio, o a un par. Y ya después de rebote, terminé en un gimnasio que era más enfocado al culturismo. Pero simplemente porque me mudé a Cornella y había el gimnasio del culturista español más grande todos los tiempos allí. Y lo tenía a un cuarto de hora andando. Entonces dije, pues venga, pues me apunto. Bueno, como que al final, ¿no? Todo se ubicó para que acabaras ahí. Yo tengo el mundo del culturismo como algo muy desconocido. Creo que hay muchísimos conceptos que no conozco. Entonces no sé si podrías explicarnos un poco cómo funciona esto del culturismo. Si de repente yo digo, ostras, pues me ha picado un sello también. Me quiero dedicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, hay un tipo de competición básica y si pasas esa competición vas a otra. Ganas una medalla, un premio, ganas dinero. ¿Cómo funciona todo esto? Realmente entrar en el mundillo al final, simplemente si es el entrenamiento y el seguir una dieta, lo puede hacer cualquiera. Pero sí que es verdad que para competir, pues tienes que buscarte un poquito la vida o conocer a gente que compita más que nada para que te puedan guiar, para que te sea más sencillo. Hay distintas federaciones, ¿de acuerdo? Y entonces ya es cuestión de afiliarte a una federación. Lo puedes hacer al poco tiempo antes de ir a competir. Es decir, ir a las competiciones de dicha federación, de federaciones de culturismo. O sea, yo me federo como culturista, ¿no? Sí, como atleta. Como atleta, entonces hemos de pensar que esto es un negocio privado al final, con lo que realmente no es una federación a nivel de federarte como un futbolista. Que tú te federas en fútbol y, bueno, compites en todo. Pero en culturismo, como hay cada una de sus federaciones, pues tú, si formas parte de una federación, a veces o no, no puedes competir en otras federaciones por prohibiciones de esto de, básicamente, ego entre federaciones. Seamos realistas. Y entonces yo me federo y voy a un tipo de competición concreta. Sí. Para empezar, todo el mundo es amateur, ¿de acuerdo? Vale. Y entonces, si eres bueno y tal, ganas competiciones, puedes conseguir lo que se llama el carnet de profesional. ¿Significa que siendo profesional te vas a ganar la vida con esto? No. De hecho, hay amateurs que ganan muchísimo más dinero que los profesionales. Entonces, hay distintos niveles, lo que sea un campeonato regional, un qualifier, los nacionales. Pero es escalable, quiero decirte, porque ahora imagínate, pues a mí me da por competir, me pongo a entrenar, consigo el físico, compito, me federo, compito. Y luego, ¿qué? O sea, claro, al final es como, ya está, ya he conseguido el objetivo, o eso va a hacer que yo quiera ir a un campeonato más grande. O sea, hay un top de campeonatos, hay como… El top más alto que puedes llegar, también es verdad, que es de una federación en concreto, pero es la federación más importante del mundo, es el Olimpia. Y cualquiera puede entrar en esa federación y competir en el Olimpia. Tú puedes llegar a clasificarte, pero claro, tienes que conseguir el carnet profesional de esa federación y después ganar un campeonato profesional. Y eso hay muy poca gente que lo consiga. También es verdad que en función de la categoría en la que tú participes, pues no es que sea más fácil, pero por ejemplo, la categoría abierta de culturismo, hay creo que son 18 campeonatos en todo el mundo. Y en cambio, por ejemplo, la categoría bikini o classic physique, a lo mejor hay 60. Claro, es más fácil, pero claro, también te vas a partir la cara con mucha más gente. Claro. ¿Y cuántas categorías hay, no muchas? A ver, cogiéndolo como de forma global, porque después también cada federación, bueno, tiene a lo mejor algunas peculiaridades. En hombres hay tres, que son men's physique, que son los que llevan básicamente un bañador hasta la altura de la rodilla. Se valora sobre todo la parte superior de la cintura. Pero la bañadora hasta la rodilla no se ve el cuádriceps. Correcto. O sea, solo enseñan otro tipo de, o sea, otros músculos. Sí, buscan un cuerpo playero. Entonces, claro, por ejemplo, hay unos límites también de peso. Pero ahí no sería la imagen que todos tenemos en mente de una imagen. Claro, pero es que al final el culturismo también depende de cómo lo entienda cada uno. Hay gente que simplemente es el culto al cuerpo, que realmente esa es la definición. Después ya es cuestión de buscarle matices. Entonces, los que entran en esta categoría de men's physique, sobre todo es gente que o no les apetece entrenar pierna, cuerpo playero, o también porque es muy difícil. ¿Entrenar pierna? Es como, todos evitamos entrenar la pierna. Es como el día que más dices, hostia, hoy me toca pierna. Claro, pero en cambio después hay la categoría classic, que es unas, tienes que seguir una proporción de peso-altura. Es decir, una persona de a lo mejor de 1,70 no puede pesar 120 kilos, ni 110. A lo mejor tiene un límite de peso, me parece que 1,70 tienes un peso máximo de 81 kilos. Puedes dar máximo 81 kilos y llevas un bañador normal de sleep. Y después hay la categoría abierta, que allí es, bueno, venga, matense. Es decir, da igual lo que peses. No hay límites. Hay también la categoría 212, que sobre todo está pensada para la gente que es pequeña. Pequeña me refiero a la altura. ¿Por qué? Pues porque competir una persona de 1,60 contra una persona de 1,80, pues bueno. Hay mucha diferencia. Entonces coges, y en la categoría 212 es 212 libras, lo que vendrían a ser 96,100 kilos, si no recuerdo mal. Vale. El equivalente. Y bueno, allí la limitación es 96 kilos o 212 libras. Aquí sí que no hay mucho secreto. ¿Y en qué categoría competiste tú en el 2020? Yo competí en la categoría abierta. ¿Por qué? Pues porque las categorías que he mencionado son sobre todo a nivel profesional. Después, en nivel amateur, por ejemplo, la categoría abierta lo dividen por pesos. Muchas veces de hasta 80 kilos, de 80 a 85, también depende siempre de los participantes que haya. Claro, si al final hay dos en una categoría, tres en la otra, tal, pues claro, al final juntan categorías. Y a lo mejor estás pesando 78 kilos. Es injusto eso, ¿no? No tiene por qué, porque al final, por ejemplo, tú puedes tener muchísimo mejor físico pesando 80 kilos que una persona pesando 120. Porque influyen muchas cosas en el resultado. Claro, pero es como más fácil que una persona de 120 kilos tenga el músculo más grande que el que tiene 80 kilos, ¿no? Precisamente. Precisamente a los que se ve más fuertes, de hecho, el actual top 3 del Mr. Limpia, hay uno que es alto, que es el ganador, y los otros dos no llegan al 1, 70. Y el año pasado, el primero y el segundo, eran estos que no llegaban al 1, 70. Es decir, que... Engaña mucho, ¿no? Engaña mucho, porque al final realmente es un tema de densidad. Una persona de 1, 90 que se la vea fuerte a nivel de un músculo muy grande, claro, tiene que crear más músculo. Es más difícil. Ah, bueno, claro, es verdad. Si eres más pequeñico, pues claro, es más fácil, entre comillas, conseguir un músculo más redondo, más lleno, que no si tienes unas piernas kilométricas. Claro, si tienes unas piernas kilométricas, llenar un cuádriceps. Es mucho más difícil. Tiene sentido. Entonces, bueno, nosotras en Comiendo con María no llevábamos la alimentación de culturistas, porque me parece que es, bueno, totalmente diferente a cualquier otro tipo de tratamiento dietético. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco, sobre todo, durante la preparación y el campeonato, que entiendo que hay diferencias, o sea, como en pretemporada, podríamos decir, o precompetición, ¿no? Y luego, durante el año, ¿cómo es la alimentación cuando tenemos este objetivo? A ver, básicamente se divide en dos partes, lo que se llama off-season, que es fuera de temporada, o ya en competición. En competición no significa que vayas a competir la semana que viene, sino que es cuando ya te estás preparando realmente para competir. El off-season, básicamente, es la fase de volumen, ¿vale? Que es cuando quieres ganar masa muscular. Que es cuando vemos a Joan Pradales comiendo jungli a bocaos. Sí, que ves a la gente que se come, que le pasa cualquier cosa por delante y la come, básicamente. Claro, pero ¿dónde queda la salud ahí? O sea, es que, ¿no? Precisamente por eso no trabajamos nosotras con la dieta del culturista, porque me parece que la salud está totalmente apartada. O sea, no existe la salud aquí. A ver, el culturismo es salud. Lo que no es salud es competir. Bueno, pero al final el que es culturista busca competir, entonces. No tiene por qué. Realmente, al final, si a ti te gusta un aspecto físico y lo quieres conseguir, eso ya te convierte automáticamente en un culturista, por decirlo de alguna manera. El subirte a una tarima no te convierte en culturista. ¿Y dónde está el límite, entonces, entre el culturismo y la vigorexia? Es que la del línea es muy difusa. Ah, entonces volvemos a no tener salud, porque lo pides, ¿no? Por cómo me alimento, o por esa línea tan delgada entre un TCA y el propio culturismo. O la dismorfia corporal también ahí. Sí, 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 sí. Hay muchos casos de dismorfia corporal, de decir, me veo pequeño. Y a lo mejor estás viendo a una persona de unos 70, que pesa 120 kilos, marcando abdominales, y dice, me ve pequeño, y piensas. Claro, pero eso es como un mundo, ¿no? Muy peligroso en cuanto a la salud. Llegado a los extremos, sí. Sí que es verdad que, a nivel general, yo me he movido en este mundillo, y al final terminas encontrando gente de todo tipo, gente que dices, tú tienes un problema, pero es que tendrías un problema, aunque no te dedicaras a esto. Porque ya es directamente de la propia persona, que ya le ves que tiene algún tipo, o de patología, o de comportamiento fuera de lo que sería sano. Pero no por el culturismo, sino por la vida diaria. Entonces, obviamente, el culturismo, simplemente es el entreno y la dieta, no es insalubre. Bueno, pero en esta fase que estabas mencionando de off-season... Sí. Claro, pero esa off-season es porque tú vas a querer competir. Si no simplemente es comer bien, intentar ganar masa muscular, o perder grasa... Bueno, en un off-season sería raro, pero bueno, no tiene sentido. Pongámonos que quieres competir. Off-season, me lo como todo. ¿Cuanto más mejor o cómo es esto? No, a ver, tampoco es cuestión de ponerte como un cerdo, ¿vale? Porque tienes que intentar moverte por unos porcentajes de grasa más o menos normales, porque todo lo que subes de peso, no es que lo tengas que bajar, pero si tú te pones todo... que tienes una capa de grasa de dos dedos, esa la tendrás que perder para la competición. ¿Qué rango de grasas movéis en off-season? En off-season, antiguamente se movían a unos niveles de grasa, a lo mejor una barbaridad, en un hombre tranquilamente por encima del 35. Un montón. Una barbaridad, pero claro, estamos hablando a lo mejor de hace 30 años, ¿vale? Actualmente sí que las etapas de volumen sí que se han reducido a, a lo mejor a estar unos 8-12 kilos por encima del peso de competición. Es decir, que no es nada... Que no es mucho peso para luego perderlo. No, fuera de temporada realmente, mucha gente fuera de temporada marca abdominales. Claro, pero fíjate que yo tengo una frase que repito muchísimo y es que la restricción lleva al atracón. ¿No sería esto uno de estos ciclos de off-season estoy en el atracón y en el in-season, no sé cómo has dicho antes, estoy en la restricción? Precisamente todo lo contrario. El problema muchas veces en el culturismo es que comes cuando quieres comer y cuando quieres comer te toca cerrar la boca. Ese es el gran problema. La gente que está en volumen muchas veces es que al final termina tirando de batidos de proteína y avena porque no quiere comer más. No quiere comer más porque... No le cabe, no tiene algo. No le cabe, claro. Es que a ver, yo estaba escuchando, por ejemplo... ¿En qué rango de calorías nos movemos en un volumen diarias? Depende mucho de la persona, pero por ejemplo, ayer mismo vi la entrevista a un culturista amateur, ojo, amateur, que estaba comiendo al día, a una semana de competir, un kilo de arroz en crudo. Un montón. Es una barbaridad. Claro, bueno, eran 160 por seis comidas. Claro, es que estos son tres kilos en herido. Sí, sí, sí. Claro, eso a una semana de competir. Pero es que ves, volvemos a reafirmar mi teoría de que no hay salud. No, también estamos hablando de que era un chico categoría abierta, pesa 100, creo que es 125 kilos para un 80 y algo. Pero obviamente no es saludable, ya no simplemente por el tema de trastornos de la conducta alimentaria, sino ya por el sistema digestivo. Total. Porque, a ver, estás cargando allí una cantidad que son de alimentos sanos. Al final, el arroz no te estás hinchando a donuts, precisamente. No, no, claro, pero bueno, es mucho volumen. Sí, sí, a nivel de volumen de comida son cantidades que no son nada saludables. Pero tienen que empezar a meter enzimas digestivas y un montón de suplementación, ¿no? Depende mucho de la persona porque hay gente que, por ejemplo, no tiene o el estómago a problemas de bombas o directamente no tiene problemas digestivos. También es verdad que la mayoría de batidos de proteínas hoy en día ya acostumbran a llevar enzimas digestivas. Sí, eso sí, batidos. Han cogido y directamente han tirado por el camino del medio y han dicho, venga. Y cuando sí que estás quitando la off-season, que estamos ya en la temporada, en la alimentación para competir, ¿hay una rigidez de tengo que pesar toda la comida, me tengo que comer esto quiera o no quiera? Realmente te estás pesando la comida siempre. Y aunque pueda parecer una locura, es todo lo contrario muchas veces. Porque simplemente no tienes que pensar. Es simplemente yo ejecuto un plan que me han marcado, porque normalmente siempre te está llevando alguien, no te llevas tú mismo, porque es un poquito, bueno, nunca eres objetivo contigo mismo. Entonces simplemente te pone 100 gramos de arroz en crudo y tú pesas los 100 gramos y te da igual. Claro, pero se pierde el placer por comer y todo se pierde totalmente, ¿no? Es como una esclavitud, ¿no? Al final es como, no importa lo que yo sienta, no importa lo que a mí me apetezca, no importa el hambre que tenga, solo importa que me coma 100 gramos de arroz. Sí, y los disfrutas. Es que parece una tontería, pero muchas veces yo creo que la gente que se dedica o que se implica más en el culturismo es gente que tiene la vida muy cuadriculada. Sí. ¿Como es que la personalidad ya es así? Sí. Bueno, muy disciplinados, quieras que no, porque también... No, porque... Pero disciplina hay que tener, eso está claro. No, porque si eres cuadriculado directamente eres disciplinado. Bueno, sí, por supuesto. Claro, si una persona solo sabe caminar por un lado y le obligas a ir por el otro lado, le empieza a parpadear el ojo. ¿No crees que mucha gente pueda usar eso como tapadera? Voy a poner el foco en el culturismo porque no quiero afrontar los problemas que tengo en mi vida o porque no quiero... ¿No? Es como mucha gente, nosotras en consulta, vemos que come para ocultar cosas. Comer emocional o comer por problemas. En lugar de afrontar mi problema, como lo tapo y me olvido, ¿no? Pues a lo mejor también podría ser como que esa persona es como, venga, si pongo el foco en esto, dejo de pensar en mis problemas. Hombre, sí que es verdad que entrenando te va desde todo. Completamente. A veces podría haber algo por ahí también. Sí, es muy probable. A ver, en mi caso a mí no me ha pasado. Vale, pero sí que por norma general también, si tienes algún problema, al final repercute en el resultado de tu entreno y entonces lo terminas afrontando de alguna manera para evitarlo y mejorar tu rendimiento. Porque toda esa rigidez dietética, el pesarlo todo, el decir, el tengo que comer lo que me dice, el papel, el tal. ¿Cómo afecta a tu vida social, a tu vida familiar? En mi caso, yo por ejemplo, yo tenía, bueno, yo tengo pareja y competí con, teniendo pareja y sin ningún tipo de problema. Y si haces bien las cosas, tú te puedes, entre comillas, saltar el papel e irte a comer fuera. También depende de lo cerca que estés de la competición. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo competí un 8 de marzo, el día de la mujer, a la semana fue cuando nos cerraron por la pandemia. Yo el día 28 de febrero estaba comiendo en un restaurante, en el sellé de Can Roca, porque tenía la reserva, decía, 11 meses antes. Pero no deberías haberlo hecho. Es que mi propio preparador me dijo, ves y disfruta. Bueno, claro, tampoco es lo mismo un sellé de Can Roca que un telepizza, ¿no? Pero otro... También dependerá del tipo de entrenador y de intruccionista que tengas. Y también depende de tus propios objetivos. También estamos hablando de que esto, lo máximo que te vas a llevar en un campeonato, siendo amateur, es una copa de plástico que puedes comprar en una tienda de trofeos. Y una palmada en la espalda, a lo mejor, de algún culturista importante y ya está. No te vas a llevar mucho más. Realmente, cuando compites, compites contra ti mismo. Y te dan una medalla en función de lo que también hacen los demás. Pero realmente, tú lo que quieres es sacar una mejor versión de ti mismo y, a menos de que haya alguna situación, que haya dinero por medio o que haya algún trasfondo, a lo mejor político, social o algo, realmente, mientras a nivel amateur hablo, da igual el resultado. Tú sales contento si has salido mejor que en la competición anterior. Bueno, eso está bien. Pues voy a coger esto que nos has dicho, de que lo único que te llevas es un trofeo de plástico y, con suerte, una palmadita en la espalda. Porque mi pregunta estrella para ti hoy es, entonces, ¿qué te lleva a hacer eso, a exponerte a tal transgresión dietética, a tal periodo de restricción, a tanta rigidez? O sea, si no hay premios, si no hay... O sea, ya está. Es como que el año que viene sea mejor que el año anterior, pero te estás dejando la salud. Es satisfacción personal por haber logrado algo. Aunque implique perder salud. Sí, muchas veces. Por ejemplo, te tomas una copa de vino, parece una tontería, pero realmente estás intoxicando el hígado con eso. Es la satisfacción. Obviamente, no es al mismo nivel. No es al mismo nivel. Pero es que realmente la restricción es solo si tú tienes un problema con esa restricción. ¿Qué quiero decir? Yo soy una persona que soy muy cuadrada cuando tengo que serlo, porque es mi forma de ser. Pero yo, por ejemplo, me puedo comer una pizza sin ningún tipo de problema, sin que esté pautado en el papel y nadie me puede decir nada. Y no me siento mal por ello. Depende mucho del entorno en el que te muevas, de cómo te sientas tú. Lo que he comentado de, si eres una persona muy cuadriculada, eres cuadriculada en toda tu vida. No solo en el culturismo. Sí, pero es que tiene unos riesgos dedicarte a competir en culturismo. Hay gente que ha muerto. Sí, pero no por la práctica del culturismo, sino por el uso de sustancias. Y aquí es donde se tiene que hacer un poquito la diferencia de, por ejemplo, el culturismo natural y el culturismo usando sustancias, que son cosas distintas. Obviamente, competir... Claro, pero al final es la persona que está usando sustancias, que sabe que todavía es más peligroso, que me quita más salud, más allá de que estoy bordeando un TCA, que estoy llevando una alimentación que no es saludable, que no estoy respetándome, no me estoy escuchando, bla, bla. O sea, con más razón todavía, porque si uso sustancias, es más riesgo para mi salud. Aún así me expongo al uso de sustancias por tal de conseguir, ¿qué? Un objetivo estético. Es que eso es patológico para mí. O sea, que tú te dejes la salud por llegar a un objetivo estético, a mí me resulta... No sé qué piensas tú, pero yo creo que es patológico. Piensa que también... ¡Qué ganas! Cogemos mucho como referencia el día de la competición. Pero, por ejemplo, un escalador, ¿qué disfruta? ¿Subir a la cima o estar en la cima? Si solo disfrutas estando en la cima tienes un problema. Y entonces es patológico. Si lo que disfrutas es el camino... ¿Pero tú crees que las personas culturistas que hacen todo ese camino lo disfrutan? Bueno, como unos enanos. Es que te lo puedo asegurar de que yo... Hay gente que la veo... Es que... Uno se pregunta... Uno mismo se pregunta... ¿Tú tienes algún tipo de masoquismo? Porque disfrutas pasándolo mal. ¡Claro! Es como un poco así, por ahí voy. Pero si disfrutas... Yo, por ejemplo, yo disfruto de tener una dieta súper cuadrada. A ver, que ahora mismo no la estoy siguiendo. Pero yo disfruto mucho de tener mis horarios, mis comidas, mi entreno, de tenerlo todo cuadriculado porque si no me estreso, me pone de los nervios. Entonces, realmente, ¿el problema cuál es? Que yo lo tenga todo cuadradico para poder hacerlo o salirme de esa rutina que entonces allí es cuando me da un tic nervioso, me empieza a temblar el ojo y me suben las pulsaciones. Bueno. Claro. Es algo que a mí realmente me explota la cabeza. No soy capaz de llegar a entenderlo. Quizá empiezo un poco a verlo como... Bueno, sí, pues igual el ejemplo que me has puesto con el vino o con el montañista escalista de era... Vale. Pero es que... No sé, ¿sabes qué? Entiendo que es como el que fuma, ¿no? Tú fumas porque te gusta fumar pero sabes que te estás quitando salud. Es que algunas veces es la propia terapia, el culturismo, no a otro problema, sino que es lo que te ayuda a, a lo mejor, si tienes una vida, entre comillas, de mierda o te cuesta hacer según qué cosas, pues te sirve para evadirte y para... ¿Por qué? Porque sabes que eso lo vas a tener controlado. Si no puedes controlar nada de tu vida menos lo que comes y lo que entrenas, ese es tu momento de felicidad. Pero es que entonces ahí lo que nos hace falta es un psicólogo. Uy, control. Sí. Si estuviese Mónica. Sí, 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 claro, pero es que a ver, no todo el mundo asume o acepta de que tiene problemas. Claro. Pero es que entonces eso ya no es del culturismo, esto es a nivel general. Bueno, sí, claro. Porque vas andando por la calle y piensas, a este le hace falta tratamiento y no lo conoces nada simplemente. Bueno, ese del pensamiento de que todos necesitamos un psicólogo. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, es que a ver... Ya, bueno, bueno, empezó quizá a entender. Entonces vamos a hablar del campeonato en sí. ¿Cuánto tiempo estás preparándote para el campeonato? ¿Cuánto dura un campeonato? ¿Y cómo funciona el campeonato? Porque, claro, al final, ¿qué valoran en el campeonato? Entiendo que si depende de un jurado, creo que va por ahí, ¿no? Sí. Es muy subjetivo. O hay unos como... Criterios. Criterios, exacto. Unos criterios, es decir, ¿tiene que tener una dimensión de 4 y C, de X centímetros? ¿Cómo funciona todo esto? A ver, el culturismo, ya para empezar, yo siempre soy un firme defensor de los que, y después me cae mucho hate, de los que no considero el culturismo un deporte. Es una disciplina deportiva, para mí, que es muy distinto. ¿Por qué? Un deporte tiene que ser algo medible. Algo que realmente... Pero ahí miden, ¿no? Se supone que te miden... No miden nada. No se miden. Es una valoración de, entre varios parámetros, por ejemplo, sequedad, el porcentaje de grasa, densidad muscular. No es lo mismo pesar 70 kilos o 90 kilos midiendo 1,60 que midiendo 1,90. Si mides 1,90 y pesas 80 kilos, estás desnutrido. Pero si mides 1,60 y pesas 80 kilos, hostia, pues estás más fuerte que el vinagre, probablemente. Entonces, se valora también, por ejemplo, la simetría. Que la simetría no es derecha e izquierda, solo. Porque claro, por ejemplo, los abdominales, hay gente que los tiene completamente... Son iguales, lado derecho, simétricos, derecho e izquierdo, y hay gente que los tiene simplemente escalados. Eso no es un punto negativo, que estén escalados. Sino que se mira una simetría de que no tenga un desarrollo muy grande del tronco superior y del inferior, sea que digas, a menos que sea la categoría de men's physique donde se busca un estilo playero, donde realmente no se valoran las piernas y tal. Pero ¿tú no crees que aquí hay un factor genético? 100%. O sea, yo no me creo que una persona... En el desarrollo muscular hay un factor genético. Y un límite, ¿no? También. Bueno, ahí entran las sustancias. Ahí es donde entran las sustancias. Claro, un ectomorfo. No me digas tu amigo, un ectomorfo puede dedicarse al culturismo. Perfectamente. Pero con sustancias. O no. El tema es que en el culturismo hay distintos tipos de federaciones y hay algunas federaciones que son de culturismo natural. Y se hacen pruebas... De IFBB, ¿no? No, la IFBB tiene una parte... Bueno, la IFBB ahora están separadas, bueno, se separaron hace unos años. Hay la parte de la Elite Pro y la Pro League, ¿vale? Que son básicamente los americanos y los menos americanos. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? En Europa está la NPC que es la parte amateur, ¿vale? Entonces, hay una parte de la NPC que es de culturismo natural. Es un poquito... Compitad. Por decirlo, dominguero. ¿Por qué? Pues porque si le hacen una analítica el día de la competición, claro, hay sustancias que sí, las tienes que cortar mucho tiempo antes, pero hay otras que... Claro, pero escúchame, esto es tan turbio, ¿no? O sea, es que estamos aquí hablando de hacer trampas. Pero bueno, el doping está en cualquier práctica deportiva que se lleve a competición, también te digo. O sea, ¿asumimos que todos los deportistas se dopan? Sí. A distinto nivel, sí. Sí, hay sustancias que... Cuando entras, o sea, tú cuando entras en competición, la salud ya queda en un segundo plano, creo yo, en cualquier práctica deportiva. En cualquier práctica deportiva. Es que la gente se piensa que los futbolistas es salud. No. Ni un solo deportista está sano. Estará potencialmente más sano que un culturista, obvio, pero no es sano. Entonces, en cuanto a el uso de sustancias o no, claro, si en el culturismo natural hay federaciones que lo toman un poco más en serio, hay la WNF, por ejemplo, que te pueden hacer analíticas durante el año, así sorpresa, hacen una prueba que es un poquito así, que es un polígrafo para comprobar si mientes a la hora de decir que no has tomado sustancias. Que obviamente esos... El polígrafo se puede pasar y de hecho ha habido casos que han pasado por eso. Pero si te pillan que descalificado. Descalificado y muy probablemente en la WNF creo que te suspenden no sé si son 10 años o de por vida ya directamente. Pero... Vale, pero vamos a ver. O sea... Y después... Entonces hay que manejar un montón porque me estáis diciendo que prácticamente cualquier deportista se dopa pero que si me pillan en culturismo con sustancias... En esa federación. Después hay las federaciones donde tú vas allí y es... Al final y a cabo el culturismo es un deporte, entre comillas, como he dicho, es una disciplina deportiva donde se juzga algo que es completamente subjetivo y es un concurso de belleza con otros estándares. Entonces, realmente, tú si vas a un concurso de belleza más que un campeonato de belleza, tú sabes si los chicos que es normalmente los que tienen un desarrollo muscular grande, el que marca abdominales, ¿tú sabes si está tomando sustancias? No, ¿por qué? Pues porque no le hacen un examen. Pues es lo mismo pero simplemente que se lleva al extremo. en el caso del culturismo. Entonces, claro, realmente, ¿es hacer trampas? Hombre. Hombre, claro que es hacer trampas, es que no hay duda. Si vas a una federación de culturismo natural... Trampas permitidas, ¿no? No, si vas a una federación de culturismo natural tomando sustancias, eso es hacer trampas. Eso sí. Si tú vas a una competición donde no hay controles... Claro, porque hay gente que con muy poco, con muy pocas sustancias saca un rendimiento brutal y hay gente que da igual lo que haga, que... Ah, pues ahí vamos a mi ejemplo del ectomorfo o de la genética. Ves a una federación natural y ya está. Pero también piensa que dentro de las cosas que se tienen que valorar una de ellas, por ejemplo, es la sequedad. Es decir, la definición que se te llega a marcar. Claro, una persona que sea un ectomorfo o un bicho palo, ¿vale? A menos de que sea extremadamente alto, pues bueno, pues si tiene una forma, si consigue una sequedad buena, pues se le notarán mucho los músculos, pues tendrá un punto ganado allí. Ahí también hay unas trampas, tengo entendido, ¿no? En el punto de la sequedad de me deshidrato. Sí. ¿Cuánto me deshidrato antes? ¿Qué? ¿Un día antes de la competición? Eso es... Claro, no es en el culturismo. Hoy mismo, por ejemplo, está saliendo un anuncio, una noticia de Ilia Topuria para una pelea que ha bajado en tres meses de 82 kilos y me parece que tiene que dar 65,7. ¿Tú te crees que subirá al cuadrilátero, no, al octágono, con 65,7 kilos? No. Cuando luchará dentro de tres días o cuatro o no sé cuándo, va a subirlo a lo mejor con 76 kilos, con 10 kilos más. Entonces, lo que comentábamos antes de con cuánto tiempo te preparas, si es uso de sustancias puedes apurarlo mucho más, ¿vale? Si es natural, pues a lo mejor te mueves en un margen de 8 o 10 meses, también depende del porcentaje graso desde el cual estés empezando. Una persona que tome sustancias, hombre, con 16 semanas si no se ha ido muchísimo de peso, es decir, lo puede competir sin ningún tipo de problema. Entonces, el día de la competición, pues el día de la competición, allí sí que las competiciones son de un día, como subida a la tarima per se, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, el pesaje, ¿vale? Y la asignación a qué categoría irás se hace uno o dos días antes. Tú vas allí ya directamente sabiendo a qué categoría quieres apuntarte. Pero, por ejemplo, si tienes una restricción de peso-altura y vas demasiado apurado y no das el peso, pues, bueno, te cambias de categoría directamente. ¿Y por qué se untan con esa pasta? Ese moreno y ese brillo. Básicamente es para que se los vea. Pero ya se los ve, quiero decir. Ya, pero una persona blanca, por ejemplo, una persona que sea un blanco lechoso, ya puede estar muy fuerte, que no se le va a ver, se le va a ver completamente, se le va a ver muchísimo más plano que a un negro o que a una persona morena. Entonces, más o menos, para tener todo... Unificar. Unificar un poquito de decir, de que no veas allí a un... con todo el respeto del mundo, pero a un irlandés pelirrojo que ve el sol dos veces al año, que es blanco como la leche, porque es que puede ser el más fuerte de todos y el que se le vea más grande, pero claro, no tendrá ningún tipo de definición porque está blanco. ¿Y qué digo? O sea, desde el momento en que subes a la tarima, digamos, haces el campeonato, hasta que... Voy a reformular, ¿vale? ¿Cuándo se nota la diferencia en el físico desde que te subes a la tarima hasta que pasan los días? Quiero decir, entiendo que para llegar ahí ha habido un tipo de alimentación, ha habido una deshidratación, ha habido un tipo de entrenamiento y estás en tu top de tu físico, ¿no? Ese narcisismo superalimentado, pero eso no se mantiene mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay qué? Porque claro, es como lo he conseguido, pero ahora ya vuelvo... ¿Sabes? ¿Cómo acepta o cómo afecta emocionalmente a esa persona precisamente a su narcisismo y a su... Me he visto en el top y ya no estoy en el top, ¿no? Porque entiendo que hay un cambio físico bastante rápido. Realmente también muchas veces cogemos como referencia las fotos, ¿vale? De cómo creemos que vemos a la gente y esos músculos supermarcados es solo porque están haciendo fuerza, están apretando al máximo, están deshidratados y todo eso, pero eso lo ve el propio competidor en ese momento y de hecho ni siquiera lo ve. ¿Por qué? Pues porque lo está viviendo la misma persona. Es decir, ve solo las fotos, solo ve el resultado. Realmente, tú ves a una persona a dos días de competir y sí, vas a ver a una persona fuerte, sobre todo si es con sustancias, pero no vas a ver a una persona muy fuera de lo normal en cuanto al aspecto físico, al aspecto salubre, ¿vale? Que le dices, ostras, tiene cara de enfermo. No vas a ver tantísima diferencia. El tema de con cuánto tiempo lo preparas, el post, ¿vale? Ya dependerá mucho de la cantidad de competiciones que hagas. Normalmente no te preparas para una competición, te preparas para hacer varias en diferentes semanas. Después hay los profesionales que a lo mejor sí se presentan para un campeonato, pero ese campeonato es el Olimpia, que es el top. El hemos dicho antes. Es lo más grande que le puede pasar y cualquier culturista sueña con pisar la tarima del Olimpia y eso con pisarla ya es un sueño. Ojo, ¿eh? Entonces, ya ganarla ya es... Aunque se deje en la salud. Sí. Todo por pisar el Olimpia. Joan Pradez, ¿no? Vive para ello. Bueno, Joan, es un caso de él, por ejemplo... Joan Pradez se ahoga hablando. ¿Podemos hablar de esto? Por favor. ¿Qué salud tiene ese hombre? Bueno, no es que se ahogue hablando. El problema es que yo creo... A ver, obviamente te cuesta hacer más cosas según qué pesos te estés moviendo. Si tú pesas muchísimo más, te va a costar según hacer qué cosas. Yo me acuerdo que él comentaba de que la parte que le molestaba más, por ejemplo, de pesar 140 kilos cuando estaba en volumen, era atarse los zapatos, ponerse los calcetines. Realmente, el problema que hay después también es que en función de cómo te prepares, hay gente que... culturistas que directamente no hacen nada de cardio. Y dices, a ver, un poquito de por favor, claro, y los ves siempre en un patinete arriba y abajo. Ya, bueno, porque entiendo que pensarán que pierden músculo o qué. No, simplemente... O vagancia. Ah, directamente. Sí, 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 porque a ver, realmente cuánto músculo puedes perder por hacer media hora de cinta. Y que no vas a media hora de cinta a correr, no, 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 a 4 kilómetros por hora. Es que esa... Ya. Es que no puedes correr. Es verdad, es que no me imagino a este señor corriendo. No, no, claro. Entonces, bueno, hay algún vídeo y resulta gracioso. Pero el tema es ese, el tema es que ahora, por ejemplo, Joan, sí que es un... A través de sus vídeos lo puedes ver de que hace algo más de actividad física en cuanto hace cardio, por lo que realmente no se ahoga. El problema es que te puedes ahogar ya simplemente por una... ¿Cómo se llama? Por las noches, por el tema de... La apnea del sueño. Igual duerme hasta con la C-PAP y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, duerme con C-PAP. Pero no, pero no... Es que no se explota la cabeza, de verdad. O sea, estoy tomando una C-PAP, estoy matándome en vida, ¿por qué? Por pisar una tarima de un... Bueno, es que me explota la cabeza, de verdad. Pero, por ejemplo, las C-PAPs las utiliza mucha gente simplemente que tiene obesidad. Vale, pero es que la persona con obesidad tampoco está sana, pero no ha buscado dormir con una C-PAP. Este señor ha buscado dormir con una C-PAP. Pero ese es el efecto secundario de buscar un sueño. En el caso de Joan, supongo que será pisar la tarima de los limpios. A ver, el sueño máximo es ganarlo. Sí, sí. Pero se tiene que ser realista. Me parece que hay 18 limpias en toda la historia. Es decir que Mister Olimpio en la categoría abierta. Especifiquemos. Entonces, claro, no hay tantas posibilidades de ganarlo porque encima no es un sorteo, sino que te lo tienes que currar. Entonces... Vamos a la parte oscura. Sí. Porque, claro, todo esto yo lo he llamado trampas, pero entiendo que habrá un montón de diferentes sustancias que podemos utilizar. Tienes que saber cuándo utilizarlas, cuándo dejar de tomarlas para no dar positivo en los posibles... No sé tampoco cuántos... O sea, en una competición en la que aceptamos o la competición acepta que la gente usa sustancias, ¿hay controles? No, ningún tipo de controles. Ah, ningún tipo directamente. Entonces, ¿quién usa sustancias y hay controles es porque está compitiendo en un campeonato de naturales? Perdón, perdón. Sí. Es decir, si yo voy a ser sometido a un test, a un análisis de sangre, ponte, es porque estoy usando sustancias cuando no puedo y me estoy poniendo a competir en un campeonato de naturales. Correcto. Entonces, tienes que conocer qué me pin... Bueno, qué me pincho, qué me pincho, cuándo me lo pincho, cuánto me pincho. ¿Realmente amateurs tienen esos conocimientos como para saber... No es difícil, no es difícil conseguirlos. Hay libros. Hay libros que los puedes comprar en Amazon. ¿De cuánto tienes que pincharte y qué te estás pinchando? Sí. No, a ver, no de las cantidades, pero sabes qué tiempo de vida tiene una sustancia en el cuerpo. A ver, que en el culturismo natural, por norma general, la gente va limpia. Sí. ¿Vale? Pero, claro, siempre hay... Excepciones. Sí, siempre hay alguna excepción. Entonces, claro, si lo pillas, pues pringas. Simplemente, pues te jodes por tonto. Vale, te preguntaba, ¿no? Cómo sé cuánto, cómo, cuándo, ¿no? En cuanto a las sustancias. Pero entonces, ¿esto qué? ¿Es como el que va a la farmacia a comprar...? Hombre, el sueño de todo culturista sería poder ir a la farmacia y comprarlo. O sea, se tiene que conseguir de forma ilegal. Mercado negro, completamente. Sí, sí, sí. Al final, es mercado negro todo porque, al menos aquí en España, ¿vale? En países de Sudamérica, la venta es legal y lo compras en farmacia. Sí, sí. Sin receta, sin ningún control de ningún tipo. Pero en Europa está más regulado y en Estados Unidos creo que también. Canadá me parece que es un poquito más laxo. O sea, hay que tener contactos en el mercado negro o cómo funciona esto. No hace falta tener contactos. O sea, estamos a decir como, no sé, dentro de los gimnasios de culturistas ya se pasan ahí los contactos. No tiene por qué ser gimnasios de culturistas porque al final una cadena comercial, llamar un gimnasio de culturismo... Quiere decir que la población general que puedo ver, el que tengo al lado entrenando en el gimnasio conmigo igual también toma sustancias. Sí, perfectamente porque el tema es muchas veces la gente que toma sustancias. Si vas a tomar sustancias hazlo al máximo pero no al máximo de cantidades. Sácale el máximo partido. Si te estás hablando, claro, jodiendo la salud porque es así, tomando sustancias que seas para sacarle un rendimiento. Si te vas a pinchar testosterona no te vayas de fiesta todo el fin de semana desde el viernes al mediodía hasta el domingo por la noche o al lunes por la mañana. ¿Por qué? Entonces estás haciendo el panoli. Pues no lo aprovechas, digamos. No lo aprovechas, claro, es como tener ganado una carrera pisando el acelerador. Ya. Ahí solo el acelerador, solo el freno. Claro, eso es más peligroso que llevar una pauta, ¿no? Claro. Nutricional o incluso un entrenador que mínimamente sepa de estas sustancias y te guíe. Sí. ¿El entrenador te guía? Te dice lo que... Bueno, sí. Si tienes ciertas nociones... Depende mucho del tipo de entrenador que cojas. Si no... Los preparadores no es un entrenador personal con la titulación de INEF o el grado superior de turno. ¿Qué formación tiene que tener un preparador de culturista? Oficialmente a nivel legal, ninguna. Ah. Que haber competido y saber, ¿no? No, no, no. Ni siquiera... Toda la oscuridad del culturismo, entonces. Sí, sí. Sí. Pero que la mayoría de preparadores de Sonex... La mayoría de preparadores tienen algún tipo de formación a nivel de grado superior como mínimo. De INEF, realmente, porque INEF al final de especial... No es que te especialices, aprendes de todo, pero no aprendes al final realmente especialistas en nada. Entonces, realmente, los conceptos que aprendes en INEF a nivel de culturismo, pues, no se te sirven absolutamente para nada. Pero sí que hay formaciones también privadas para aprender el tema del culturismo especializado en eso. Obviamente, a nivel de alimentación, ningún culturista y creo... Y es algo que te ha salido en alguna pregunta de algún comentario de alguien en el Instagram o algunas preguntas de cualquier culturista sabe más de nutrición que un nutricionista. Y dices, no. Es verdad que se las dan de... Yo lo sé todo en nutrición. Bueno, sí, sí. Es que los competidores, ¿no? Son los que luego acaban llevando la nutrición a gente. El tema es que un nutricionista siempre va a mirar por la salud. Claro. Y un preparador por el cual, en Comiendo con María, no hacemos alimentación para culturismo. Y un preparador directamente... No es que no te vaya a mirar por tu salud, porque después hay niveles y niveles de preparadores. Pero obviamente va a ayudarte a conseguir tu objetivo. Claro, un objetivo común. Sí, sí. Te va a coger de la manita y te va a decir, o te va a señalar con el dedo el camino que tienes que seguir. Si tú lo quieres seguir o no, ya será tu problema. Va a obtener... Intentar obtener el máximo rendimiento de... Para que tú consigas tu objetivo. Muchos culturistas no comen verdura. No. Se meten greens, ¿no? Sí. O fruta, por ejemplo. Otros, sí. Las legumbres no es que sean el demonio, pero entre comillas, a nivel de culturismo no aportan nada. ¿Perdón? A nivel de culturismo... Claro, porque si tienen que cubrir la proteína con legumbres, se tienen que meter un barreño, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si quiero cubrir mi proteína con legumbres, necesito cogerme de estos de supermercado que me he cocido, necesito tomarme uno y medio en una comida. Ya, ya, ya. Claro, entonces... No, claro, estratégicamente la proteína vegetal no es una buena idea en cubrir... Claro, porque obviamente una persona normal con un gramo y medio de proteína... ¿En qué rango de proteínas moveis? Normalmente entre el 1,5, 2,5... No me parece tanto. Amater, amater. Después hay animales que se van a cantidades ingentes que a lo mejor es simplemente ya creo que es por vicio que se van a lo mejor a 4,5. Claro, pero 4,5... La gente tiene que saber que la proteína tiene un límite de absorción. El exceso no se absorbe, se excreta. Y de ahí que luego a los años... A los 10, 15, 20 años de haber sido culturista el riñón me falla, el hígado me falla, ¿no? Y todo me falla. Bueno, si te falla no es precisamente por la proteína. Es por las sustancias. Es por las sustancias, claro. Hay libros y se pueden comprar por Amazon sin ningún tipo de problema y directamente te indica que ese pato tóxico el nivel de toxicidad que tiene. Después no es lo mismo sustancias inyectables que orales. Todo lo que sea oral es muchísimo peor ya directamente. Entonces, claro... ¿Peor en cuanto a qué? De toxicidad. Ah. De toxicidad, por ejemplo. Porque la inyección va directamente a la sangre, el tierra, ¿no? Es intramuscular, entonces no... No pasa por el hígado. No pasa. Pero sí pasará igualmente, claro. Pero ya para empezar no pasa por el sistema digestivo. Bueno, eso sí. Entonces, claro, también el periodo de vida de una sustancia inyectada es mucho más larga que una... Oral. Una oral. Cogiendo el mismo... La misma sustancia. Cogiendo la misma sustancia, a ver, hay algunas que no están en los dos, pero por ejemplo tenemos el Winstrol, que es una sustancia que hay tanto en pastillas como inyectables. Inyectables, hablando de dosis normales, para notar efectos son 3 mililitros, más o menos, unos 150 miligramos, a la semana, ¿vale? En pastillas, ¿vale? Me parece que son tomar 5 pastillas al día. Pastillas pequeñitas de estas de más pequeñas que más pinadas. Pero claro, a nivel de toxicidad es muchísimo más alto. Entonces, claro, al final intentas eliminar. Así que es verdad que, por ejemplo, las mujeres tiran más de orales porque hay muchas sustancias que no pueden utilizar. ¿Vale? ¿Por qué? Para no virilizarse. Bueno, hay el tema del culturismo de mujeres con la menorrea de por medio y ya me parece un escándalo total. No vamos a entrar ahí porque es otro melón, como yo digo, pero... Sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, según qué niveles, la menorrea es algo que dura más o menos, pero es algo que está muy presente. ¿Y qué suplementos? Ya no hablamos tanto de sustancias, sino suplementos que consideres esenciales. A ver, esencial como tal no hay nada. Hay gente que dice la proteína, la creatina, dices... Exacto. Bueno, al final ayuda, ¿no? La creatina y la proteína. La proteína, por ejemplo, yo, para mí al menos, yo no lo considero ni un suplemento como tal. Lo considero directamente un alimento. Bueno. Que nunca tiene que sustituir a la comida. Yo, que he tenido la suplementación, siempre lo he dicho, no tiene que sustituirla, tiene que ser un aporte extra. Es un suplemento, pero no lo consideraría probablemente un suplemento. La creatina va bien, pero si eres natural. Si no eres natural... Bueno, sabes que si estás haciendo por medio, evidentemente, la creatina es... La creatina tampoco te va por tardando. Hay cosas que sí que van muy bien, ¿vale? El ajo, que no tiene por qué ser una pastilla. ¿El ajo comido? ¿Ajo crudo? ¿Ajo qué? Los ajos aromatizados, estos, que te venden en el supermercado. Que van muy bien. ¿Para qué? Sobre todo por el tema de la tensión. Pero son hipotensores, ¿por qué quiero bajar la tensión? ¿Porque las sustancias me las suben? Es que esto es de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero luego me tomo el ajo para comenzar. Un culturista, por norma general, están en unos pesos que no son saludables, están en pesos altos. Entonces, claro, un sobrepeso. ¿A ti no te parece que si el peso es de músculo, ¿por qué no va a estar...? Hombre, hombre, pero... Ya, pero está en un alterado de forma no natural, muy por encima de lo que debería de poder soportar. ¿Y si es natural, entonces sí que es saludable? Hombre, es más saludable. Bueno, es que es más saludable. Claro, porque no llegas a esa cantidad de músculo. Piensa que las sustancias sirven para dos cosas. Una, para llegar a tu límite natural más rápido, llegar a tu límite que podrías obtener de forma natural más rápido, o para superar ese límite. Claro. Entonces, claro, en el momento que tú superas ese límite, todo lo que creas de más sobra. Entonces, claro, al final el cuerpo se estresa. Solo que el corazón tiene que soportar también un... es que es... Bueno, claro, un riego. Claro. Después también algo muy importante, la berberina. Para ayudar... Para el azúcar. Para el azúcar. Es algo que, sobre todo últimamente, siempre se ha usado, pero tira mucho de insulina. Y es donde realmente está... ¿Os inyectáis insulina también? A ver, yo no me he inyectado insulina nunca y no soy tan loco de hacerlo. ¿Por qué? Porque es probablemente... Es que parece una locura, es que a cada cosa que explicas me explota más la cabeza. Probablemente es lo más peligroso de todo, después de los diuréticos. La insulina al final... Hazme un resumen de... Tú, por ejemplo, tú eres culturista con sustancias. Yo he tomado sustancias. Vale. ¿Cuál es el botiquín del culturista? Porque me tengo que inyectar la sustancia, la insulina, la... Yo soy un partillo en este aspecto porque he tomado muy poquito, entre comillas, por miedo y después también porque yo enseguida gano peso y yo soy de las personas que tienen que ir... Si tienes buena genética. Sí. Yo soy de los que tienen que ir con el freno todo el rato, con el freno de mano y echándolo. Entonces, claro, yo he tomado testosterona y derivados y muy poquito más. He tomado algún diurético muy suave para el día de la competición y ya está. No, pero... Claro, pero fíjate qué equilibrio tiene que haber entre la testosterona, el diurético, la insulina, el no sé qué... La testosterona la eliminas, entre comillas, dejas de tomarla antes de competir y el diurético lo tomas solo durante la semana de... Bueno, el día de la competición o como mucho el día antes. Lo que comentábamos antes de cuál es el proceso, por ejemplo, para competir. La semana que tú vas a competir, el famoso corte de agua que se dice... Sí. La gente, ¿cuántos días estáis sin beber agua? ¿Cómo qué días? ¿Estamos locos? Que no nos queremos morir o al menos no tan rápido. Entonces, por ejemplo, estás bebiendo... Si compites un domingo, tú el lunes a lo mejor te toca beber 10 litros de agua. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque estás a cero hidratos o a unos hidratos prácticamente cero. Entonces, a medida que va pasando la semana, bebes un pelín menos de agua, ¿vale? Sin hidratos y después, cuando empiezas a hacer lo que es la carga de hidratos, donde empiezas a tomar menos agua, a lo mejor estás tomando dos litros de agua y empiezas a meter cargo de hidratos, a mansalva. ¿Por qué? Pues que el cuerpo, al final, para digerir el carbohidrato necesita el agua. Si no, bueno, tienes un problema. Entonces, por ejemplo, los dos últimos días, antes de competir o el día de la competición, estás con muy poquito agua, a lo mejor tienes medio litro o un litro, también son días en los que ni entrenas, ni haces nada. Si puedes estar en la cama estirado, estás en la cama estirado. Entonces, claro, estás tomando muchos hidratos y estás utilizando el agua que has ingerido previamente para poderlo digerir y entonces el músculo se hincha muchísimo más. El agua que tienes tú a nivel intramuscular y subcutánea la vas eliminando para poder digerirse el carbohidrato, con lo que el músculo sale mucho más grande, mucho más lleno, eliminando esa capa de agua que hace, al final, el agua lo que hace es disimular o esconder el músculo. Si tú consigues eliminar esa capa, pues se verá muchísimo más el músculo. O sea, el diodético busca acabar de eliminar ese líquido que el hidrato no ha utilizado para su absorción y engrosamiento del músculo. Sí. Entonces, claro, al final realmente no tienes que atar tantísimos cabos realmente la testosterona la estás tomando durante X tiempo, ¿vale? Se puede hacer, hay distintos protocolos, o tomarlo durante todo el año, blast and cruise, que se dice, que es tomar cantidades altas y después TRT, terapia de reemplazo de testosterona, o hacer ciclos de ahora tomo, ahora no tomo, hago un post ciclo, no estoy tomando nada durante un tiempo, vuelvo a tomar, hay distintos protocolos, también depende mucho al nivel al que te muevas. Un profesional probablemente estará tomando durante todo el año. Profesional me refiero a una persona que compita en la liga profesional. Ya. Entonces, el tema de la insulina, por ejemplo, yo no lo he tocado, ni es algo que para mí es una línea roja. Hombre. Es una línea roja porque más de uno lo ha dado con algún jamacuco y ahora aún que se utiliza entre comillas con más cabeza. porque antiguamente era tú come, 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 tómate la insulina, tal, y cuando empiezas que te estás empezando, estás a punto de que te dé el chungazo, come. Dices, hostia. Y ha habido una hipoglucería, pero rápido ahí. Sí, sí, sí. Ha habido algún, hubo un caso que, a ver, no, el informe no lo especificaba, pero que un famoso culturista que murió ya hace bastantes años, Dallas McCarver, un chaval muy joven, 25, creo que tenía. Imagínate. Sí, sí, sí. Que parece ser que se ahogó, pero claro, justo con la comida, tal, y claro, muy probablemente, eh, se pasó de insulina. A ver, es probable que se pasara de insulina y no le diera tiempo. Y entonces, claro, allí, a ver, también es verdad que era un chico que tenía el corazón, me parece que era cuatro veces más grande de lo normal, el hígado también era, no sé si era el doble de grande de lo normal, claro, estamos hablando de un kilo que a lo mejor era, hay un kilo, un corazón que pesaba un kilo 200. Ya. Claro, eso es una barbaridad. Es el corazón de una vaca. Ya. Entonces, como suplementación esencial, tendríamos el ajo, el ajo, la berberina, la berberina, para mí son los esenciales y después ya omega 3. Pero ya menos importante. Menos importante, es multivitamínico, sobre todo por el tema de, de que como estás tomando, tan poca verdura y tan poca fruta, ¿no? A lo mejor. Y sobre todo, eh, que estás tomando una dieta muy estricta con lo que hay muchas vitaminas que probablemente no cubras. Porque es muy poco variada. Claro. Es muy poco variada, porque también porque ayuda mucho. ¿Te acuerdas de un día de alimentación en competición? O sea, ¿sabes? a ver, yo por ejemplo, para antes de competir, bueno, eliminando las semanas antes porque yo tuve que hacer alguna locura para competir, bueno, la locura básicamente era, yo comía seis veces al día pescado blanco. Las seis comidas. El desayuno era pescado blanco. A media mañana pescado blanco. Y te apetecía un montón, claro. Es que ahora mismo el pescado blanco ni me acerco. Pero bueno, es que nunca me había gustado. Imagínate, pero es lo que te digo, genera aversiones, genera rechazo, aburrimiento. Sí que como pescado blanco, pero sí que es verdad que ya de pequeño no me gustaba, realmente. Es decir que... Imagínate, estás obligándote a comer seis veces al día pescado blanco que ni siquiera te gustaba de pequeño. Es muy fuerte. Bueno, en fin, el día de, o sea, la alimentación de un día. Por ejemplo, yo para desayunar, desayunaba tortitas. Clara de huevo o un huevo entero, avena. ¿Cuántas claras? Era, ponía, me parece, si no recuerdo mal, eran 200 mililitros. 200 mililitros de clara de huevo y un huevo entero. Me he venido. Vale. Entonces, después avena, también depende lo que te estés atracando la competición y lo que tengas que bajar de peso, pues empiezas a lo mejor con 80 gramos de avena, pero al final a lo mejor estás tomando 25, con lo que realmente estás haciendo una tortilla manchada de avena. Claro. Después a media mañana, bueno, esto era, es un ejemplo, ¿vale? Pero tenía también queso fresco batido con copos de avena y teniendo un poquito de proteína porque el queso fresco batido, si tienes que llegar a qué cantidades no llegas, entonces estabas, tenías varias opciones. A media mañana, pues lo que no te habías hecho a primera hora. A la hora de comer, bueno, lo fácil, tirabas de arroz, pasta, patata, la patata va mejor al final para bajar de peso porque ocupa más. Sacia más. Es más saciante y ya está. También es verdad que nada de hacer patata fresca, a las tortitas. Eso. Ya. Es decir, te la hacías a airfryer o al microondas, al vapor, al horno. Tenías mil maneras. Yo siempre incluía verdura, siempre. Eso sí. Es una cosa que, a ver, obviamente en el desayuno que las tortitas no. Claro. ¿Vale? ¿Con el pescado sí? Con el pescado sí, siempre. Siempre, siempre. Yo siempre, en todas las comidas, media tarde, pues volvía a lo de las tortitas, al queso fresco, a lo mejor incluso algún bocadillo y tal, pan que incluso me hacía yo mismo. Es decir que... ¿Y el entreno? ¿Cómo es el entreno? ¿Un día de entrenamiento en el momento en el que me estoy preparando para competir? ¿No en el off? No sé cómo has dicho. Off season. No en el off season, sino... Realmente no hay diferencia. Ah, ¿no? Off season. ¿Entrenas igual? Entrenas exactamente igual. Sí que es verdad que a lo mejor las últimas semanas, pues vas con más cuidado para evitar cualquier lesión. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás un porcentaje graso más bajo, los tendones es cuando están más al límite. Vale. Entonces, claro, tienes que ir con muchísimo más cuidado y lo último que quieres es lesionarte porque por norma en general una lesión... A ver, lesión no me refiero a que tecas un tirón, que eso te puede pasar en cualquier momento. ¿Y entrenáis cada día o hay descanso? Porque entiendo que el descanso y la recuperación muscular es bastante importante a esos niveles de músculo. Entonces, bueno, hay que saber un poco también el tema del descanso. Hay gente que dice no, tienes que... Entrenáis cada día tres horas. Estamos locos. No es verdad. Ni de coña. Vamos, a menos que seas una persona que pajare mucho en el gimnasio, en una hora has entrenado, una hora, los días de pierna que son los más largos, una hora y media, ¿vale? Hacías el entreno y entre cuatro y cinco veces a la semana. Sí que a lo mejor vas siete veces a la semana al gimnasio, pero porque vas simplemente y te pones a andar en la cinta media horica. O vas y haces abdominales que son diez minutos. entreno intenso, digamos, entre cuatro y cinco veces por semana y una media de hora, hora y media si hacemos pierna. Sí, sí, sí. Vale. No hace falta más la gente que se piense... A ver, a lo mejor estás más porque haces el cardio, pero el entreno de pesas per se, si alguien dice no, es que llevo tres horas en el gimnasio. Vale, ¿y cuánto se ha entrenado? Claro. Entonces, con poquito rato es suficiente. ¿Por qué? Pues que el músculo también se tiene que adaptar y si lo único que haces es machacarlo, lo terminas quemando. Entonces, no creas masa muscular. Yo tengo una pregunta, Joel. ¿Cuánto puede costar toda esta alimentación, suplementación? ¿Entreno, sustancias? Claro, el entrenador, las sustancias ilegales que hemos hablado. O sea, sube mucho el gasto mensual. Claro, qué costo económico. Es que es brutal. Claro, eso tampoco lo había pensado yo. A ver, el coste de una preparación dependerá mucho también al nivel en el que te muevas. Por ejemplo, no es lo mismo que seas un profesional que vas a usar muchas más sustancias que seas un amateur. A no ser que seas un amateur zumbado. Vale. Entonces, claro, locos hay en todos lados. Preparador, bueno, es cuestión de encontrar uno. Te puedes encontrar por 30 euros al mes, 80, 120, 150, también depende del caché de ese entrenador. También algunas veces pagas el nombre y realmente te está llevando otra persona. Ya, que se tiene que decir. Sí, sí. El coste del preparador es eso. Suplementación, depende de la cantidad de suplementos que tú quieras tomar. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido de tomar más bien pocos suplementos. Y al final me he movido por multivitamínico, aminoácidos esenciales, sobre todo en los días de entreno más pesado, con ciclo dextrina, un carburito de absorción rápido para no desfallecer, básicamente, durante el entreno. Vale. Y poca cosa más. Sustancias. Normalmente, ¿vale? Estamos hablando de que cada botellín, ¿vale? En los inyectables, nos ponemos en un precio alrededor de unos 35, 50 euros. ¿Solo? ¿Y cuánto ese botellín cuánto dura? ¿Cuántas dosis son? Depende de la sustancia, porque estamos hablando de 10 mililitros, es decir, que tampoco estamos hablando de que te da una botella de agua. Claro. ¿Pero qué te dura eso? Te puede durar entre, por ejemplo, haciendo números redondos, ¿vale? La testosterona, una persona que tome medio gramo de testosterona a la semana, significaría que un botellín dura cinco semanas. Ah, pues es baratísimo, ¿no? Sí. Es baratísimo. Por eso lo imaginaba que valía un montón. El tema es... 500, 600, 700 euros. Si tomas muchas sustancias o si ya empiezas a meter hormona del crecimiento. Claro. La hormona del crecimiento, eso sí que es extremadamente caro. Es lo más caro de todo. ¿Cómo cuánto? A ver, yo es algo que nunca he tocado y simplemente por lo que he podido ver en las distintas páginas donde he mirado, porque tampoco me he mirado por curiosidad. ¿Vale? Estamos hablando de que me parece que a lo mejor una caja, estamos hablando de unos 270 euros, más o menos, y te dura a lo mejor... Sí, no me parece tampoco carísimo, la verdad. Una semana. 270 a la semana. Sí. ¿Y si te inyectas hormona del crecimiento es también terapia diariamente o semanalmente? Bueno, es que de hecho te la pinchas varias veces durante el día. Porque el tiempo de vida de la hormona del crecimiento es más corto. Y entonces, claro, te interesa coger y darle un flujo constante de esa medicación. Porque al final no nos engañemos. Esas sustancias que se toman son medicamentos. Bueno, claro. Son medicamentos al uso, 100%. Ya. El tema es que se utilizan en una posología muchísimo más grande de la que recomiendan por prescripción médica y se utiliza sobre todo para el efecto secundario para el cual están pensadas. Por ejemplo, hay un medicamento que ya no se fabrica, que es el nombre comercial creo que era Decadurabolin y que es la Decanandrolona. ¿Vale? Por ejemplo, es una sustancia que tarda muchísimo el cuerpo en eliminar a nivel de un control antidobaje. ¿Vale? Es de las que más. Es un año y medio. ¿Vale? Pues claro, el... Ahora se me ha ido el santo cielo. ¿El medicamento? El medicamento, por ejemplo, estaba pensando para un tema de articulaciones. Se utilizaba para la osteoporosis. ¿Creéis que un culturista lo utiliza para la osteoporosis? No, claro que no. Entonces, claro, el efecto secundario era un aumento masivo de la masa muscular también con una toxicidad hepática bastante alta, pero tenía los efectos secundarios que como medicamento, como posología para una persona enferma eran demasiado graves. Entonces, claro, el culturista utiliza otras sustancias para paliarlas. Claro. Claro, es que es un constante... Me pongo esto, me pongo esto para paliar. Parcial, parcial. Realmente, un ciclo de anabolizantes para una persona realmente que lo tiene como hobby, el culturismo, aunque después compita. Estamos hablando de que en uno de diez semanas, contando ciclo y post-ciclo, ¿vale? Porque en el momento que tú tomas testosterona, por ejemplo, de forma exógena, el cuerpo deja de producirla. ¿Vale? Toca el eje hormonal. Pues estamos hablando de que a lo mejor por doscientos... Tirando a lo grande trescientos veinte euros, trescientos cincuenta euros, me parece poquísimo. De ahí el peligro, ¿no? Entonces que los chavales que van al gimnasio y quieran ser como Joan Pradesh de repente o tener su físico, adquieran estas sustancias de forma... Claro, es barato, es accesible. Total. Bueno, claro, no sé hasta qué punto uno se sabe. Yo no me sabría pinchar cosas. Bueno, yo tampoco. A ver, es que es muy fácil. Al final es un pinchazo en el culo o en el hombro. Sí. Bueno, que... A ver, en el culo... O sea, rey, pan. Sí, es una aguja intramuscular. Es que son agujas que son pequeñas, que no realmente... Simplemente... Si alguna vez... Escalofríos mentan. Si alguna vez has ido al médico porque te ha dado un tirón y te han pinchado un voltaren, es exactamente lo mismo. De hecho, por norma general, como quien te pincha es un estudiante, te acostumbra a hacer sangre. En cambio, cuando uno se pincha a uno mismo... Ni eso. Ni eso. Antes hablabas de que el uso de sustancias anabolizantes se utilizan para cuando yo he llegado a mi límite natural y quiero más volumen o más músculo. ¿Realmente hay un límite? O sea, ¿siempre vas a querer más? Porque el culto al cuerpo o ese narcisismo de quiero más y quiero ganar y... ¿Dónde está el límite? ¿Cómo pones el límite? Porque con esa dismorfia corporal que comentaba Lorena también, al final... ¿No hay límite? ¿Dónde está el límite? Sí que hay un límite. ¿Cuál es el límite? Hay un momento en el que el cuerpo no crece más. Incluso tomando sustancias. ¿Sí? Sí. ¿Y se sabe cuándo puedes llegar a este límite? ¿O es...? ¿Qué es? Me pincho, me pincho y no crezco y asumo que ya no voy a crecer más. O que empieza a tener unos efectos secundarios. ¿Como cuál? Por ejemplo, y se ve mucho en culturistas profesionales, tema abdominal. El tema del abdomen que se empiezan a abultar más. ¿Según qué sustancias? Pues claro, la hormona del crecimiento y la insulina sobre todo. La insulina es lo que más, porque también la insulina es la sustancia más anabólica que existe. Precisamente por eso, si coges a alguien diabético que tome insulina, no me refiero a un diabético que simplemente se pincha y tiene la pluma cerca por si le da un jamacuco. Pero si alguien diabético que entrena realmente siempre estará fuerte, porque sacará provecho de eso. De hecho, incluso hay deportes donde... Bueno, pero en el diabético se inyecta la insulina que necesita, ¿no? Se inyecta más insulina. No tiene ese punto anabolizante porque al final está inyectándose insulina para regular el azúcar que está ingiriendo. Sí, pero a lo que me refiero que un culturista que no va a tener eso en cuenta, sino que va a buscar simplemente el crecimiento muscular, claro, llegará el efecto secundario de, por ejemplo, los problemas abdominales. Abdominales me refiero a estéticos porque al final realmente tener más o menos barriga, a ver, sí que afecta a la salud, pero realmente sobre todo se ve estético. Una persona sabe si está sana o no, sobre todo, principalmente, si ves a alguien, por ejemplo, que pesa 160 kilos y mide unos 70, tú sabes que esa persona no está sana. Y a lo mejor una persona que está en el peso correcto está mucho peor, que tiene un cáncer terminal, que tiene mil cosas. Pero ya directamente, cuando tú ves un aspecto físico, ya sabes si esa persona está sana o no. Puedes deducirlo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás tomando sustancias y no creces a nivel muscular o los efectos secundarios son la dilatación abdominal, que se te emborrón al músculo, porque al final realmente el músculo puede crecer, pero también después habrá efectos secundarios. se puede atrofiar o que haya desbalances. ¿Y no puede pensar la persona que igual no ha sabido usar las sustancias? O sea, es como, ¿seguro que ya mi cuerpo no da más de sí? Habrá algún zumbado que sí. Pero por norma general... ¿Tú crees que hay un límite? Sí, yo, bueno, no creo, es que se ve... Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel profesional, estamos hablando de lo mejor de los mayores culturistas de la historia, sí que en el momento en el que empiezan a ganar más justo o a tener más declive, sí que ves cómo están forzando, pero están forzando muchas veces por tema de sponsors porque realmente del culturismo per se nadie vive. Vives de lo anexo al culturismo. El patrocinio, El patrocinio, códigos de descuento de me he patrocinado a tal marca, tengo la marca de ropa, tengo todo esto. Al final, del culturismo no se vive. La categoría Classic Physique, que es una categoría que ahora tiene bastante fama, que son cuervos más estéticos, que es decir, que los ves y no te da ese rechazo. No te da ese rechazo. A ver, realmente podríamos ver, ahora pondríamos aquí mismo una foto del campeón actual del Ministerio Olimpia de la categoría Classic Physique, lo ves fuera de temporada y dices, hostia, qué chico tan mono. Bueno, es que realmente, personalmente, a mí personalmente me genera rechazo. El cuerpo del culturista, y más si lo veo pintado, como cuando suben a la tarima, a mí me genera rechazo. Tanto músculo, tanta definición, tanta... Porque también lo estás viendo en el momento en el que está apretando y todo eso, pero si no está apretando realmente tampoco... A ver, se le va a abarcar, obviamente, alguna vena y tal y cual, pero por ejemplo, las estriaciones a nivel pectoral... Es que, por el amor de Dios, esto no genera rechazo a los ojos. O sea, mis ojos. De las tres imágenes, por ejemplo, el de la izquierda de todo, es Chris Bamsted, que es el actual campeón, que se acaba de retirar ahora mismo. De hecho, eso hizo un montaje con Chris. Pero eso que hay los cuadriceps, ¿qué son todos? Pero es porque está apretando. ¿Qué es todo eso? El del medio es Jali Chopin, que ahora mismo es el subcampeón del Mr. Olimpia, que ganó hace dos años. Sí, pero mira qué diferencia de cuadriceps. Y el de la derecha de todo es Ryan Terry, que es dos veces ganador del Mr. Olimpia en la categoría Men's Physique. Claro, tú ves a Chris Bamsted y lo ves fuera de temporada y realmente... Es cuestión de poner Chris Bamsted. Pero escúchame, ¿qué está apretando ese hombre? Y es súper joven, ¿no? Tiene 29 años. Y lo ves y dices, no te parece una persona nada insana. Es que de hecho lo ves y te da ganas de abrazarlo. A todo el mundo, es decir que... Yo no entiendo, no. Tú no le abrazarías. Es que no, es como... Te lo juro que no, mentalmente. Pero claro, al final también es un tema de gustos. Sí, sí, totalmente. Al final es muy subjetivo el gusto personal por el físico X o Y depende mucho. Es muy subjetivo, desde luego. Sí, sí, hay gente que le gusta a una persona que esté súper fibrada y dice, no, no, a mí me gustan los gorditos o a mí... Sí, sí, totalmente. Más altos, más bajos, con barba, sin barba, en fin, desde luego, para gustos, colores. Sí, sí. Entonces, hay un límite. Esta es la conclusión. Sí. Hay un límite de crecimiento. Sí, porque al final terminas teniendo tantos efectos secundarios que incluso a lo mejor te impiden hacer cosas que ya directamente vas a echar el freno. Y tú, ahora mismo, imagínate que nos está viendo una persona que se quiere iniciar en el culturismo. tú y yo de la experiencia, ¿qué le diría? ¿Qué consejos le puedes dar o qué recomendaciones le podrías dar a esa persona que dice, yo me voy a meter en el tema del culturismo? Primero, le haría la pregunta de para qué. Muy bien. Porque esa es una pregunta que... Hay gente que se piensa que puede vivir del culturismo. Y del culturismo, como ya he comentado, no se vive. Se vive en todo caso en las redes sociales. Y si quieres vivir de las redes sociales, el culturismo no es una buena vía. Practicarlo. Entonces, después, hay los típicos influencers que son... que simplemente comentan el mundillo y tal. Eso no es un culturista. Esto es realmente un youtuber de turno. Pero si quieres vivir del culturismo, tienes que moverte por otras vías de redes sociales al final para conseguir patrocinios, con el descuento y tal. Imagínate que te dice, quiero porque... Como tú. Como hobby. Como hobby, porque me gusta verme musculado y quiero más músculos. Disfruta del momento, disfruta del proceso. Si ves que... Si te agobias a ir a una dieta, quítatelo de la cabeza. Y una dieta es lo que he dicho antes. Comer... Rigidez. Sin tener hambre. Porque si... Es que quiero ganar, porque yo lo he visto, quiero ganar mucho peso porque ves a gente que son ectomorfos, no lo siguiente, palomorfos, y dices, te va a costar. Pero si tú tienes el espíritu de sacrificio, las ganas y todo eso, hazlo. Si ves que no, no intentes coger camino, atajos. Tomar sustancias no es la solución. Para tomar sustancias has de tener un bagaje, un bagaje de entreno brutal. Llega antes al límite natural. ¿Tú recomendarías entonces no usar sustancias hasta no llegar al límite natural? Yo recomendaría no usar sustancias nunca. Ah, yo las he usado. Sí, sí. A ver, realmente también porque yo conozco mis límites, también yo empecé a tomar sustancias con... Tengo 37, pues con 33. No, 32. 32, 33. Bueno, no eres un adolescente. Claro. No eres un chaval de 18 años que se acaba de apuntar el primer día al gimnasio. Cualquier persona de menos de 25 años, a ver, la adolescencia, la gente se piensa que termina los 18. La adolescencia no termina los 18. A nivel hormonal seguimos teniendo alteraciones hormonales hasta más de los 25, también de la persona. Pero normalmente a los 25 ya hormonalmente ya estamos un poquito más estables, al menos en los hombres, ¿vale? Las mujeres es un pelín antes, simplemente también porque a nivel hormonal empiezan antes. Pero es que empezar a tomar sustancias antes de los 25 a la larga afectará a la salud. Bueno, y después de los 25 también. Sobre todo según las cantidades porque al final realmente si alguien que tome por ejemplo solo testosterona a no ser que tome cantidades muy brutas muy probablemente no tenga ningún efecto secundario a medio o largo plazo a no ser que tenga alguna reacción alérgica o algo, pero es que eso es si tengas una reacción alérgica tomando una aspirina el problema no es la aspirina, el problema es tu reacción alérgica. ¿Tú cambiarías algo en tu trayectoria en el mundo del culturismo? ¿Crees que hay algo que dices si pudiera volver atrás ¿no haría esto o haría esto otro? Yo creo que hoy en día no. No cambiaría nada. Porque yo también a ver, por decirlo de alguna forma en el culturismo empezaba tarde, ¿vale? Entonces ya tenía una madurez mental. No sé qué me hubiera pasado si me hubiera enganchado con 16, 18 años. Ahí está el peligro. Totalmente de acuerdo. Creo que también influye muchísimo el entorno en el que nos movamos. Parece una tontería pero... No, no, el contexto siempre nos condiciona. Al final... El estigma que se tiene del culturismo que es una persona tonta y todo eso que... Este tiene mucho músculo y poco cerebro. Hubo un periodista que le soltó a Arnold Schwarzenegger yo creo que es el culturista más famoso de todos los tiempos. Aparte de músculo ¿qué tienes? Y le soltó bueno, tengo tres carreras y dos másteres. ¿Tú qué tienes? Claro. El tema es que por norma general el culturismo históricamente siempre ha sido más underground. En cambio ahora ya directamente estás empezando a ver gente ya gracias a Dios más formada y tal y creo que también es un estigma que tenemos de decir este es tonto porque es que si mueve el hierro... No lo hubiera dicho yo así que esa expresión de mucho músculo poca cabeza así que... Pero no me imagino al culturista en ese punto sino más al típico chulo playa de... Es que eso también es el problema es que eso por norma general no es un culturista. Claro, por eso yo no hago esa asociación de... Muchas veces el tema del culturismo es una cosa el culturismo y después la gente que se quiere poner fuerte para ligar que son cosas distintas. Sí, sí, sí porque a ver hay gente que se mete entre comillas en el culturismo para ligar que es lícito pero realmente el típico sobre todo se ve más en los chicos ¿de acuerdo? porque en los chicos es más fácil ver un desarrollo muscular mucho más grande y también porque entre comillas es lo más a nivel género es lo que más asociamos una chica con mucho músculo es ah, se ha convertido en un hombre Bueno, es que si me parece horrible el cuerpo del culturista en el hombre ni hablemos del cuerpo del culturista de la mujer ya sé que es una cosa muy subjetiva y personal pero es que bueno las wellness en las que son No, las wellness aún las wellness aún claro, si nos vamos ya a lo que sería la categoría más abierta claro, allí sí que realmente bueno, realmente están tomando sustancias que son las que utilizan las mujeres que pasan a hombres es decir, transgénero sí, sí un transgénero entonces claro están tomando sustancias que son muchísimo más virilizantes y por eso hay esas transformaciones físicas claro y algunas bueno, la mayoría en el tema de las mujeres es irreversible en los hombres te diría que el 99% de las cosas son reversibles a no ser que tenga a ver si te has jodido el hígado eso no es reversible ¿vale? pero a lo que me refiero a los efectos secundarios por lo más general son reversibles en las mujeres gran porcentaje no y para acabar Joel ¿cómo ves tu futuro en esta disciplina? ¿tienes pensado seguir muchos años en la competición? a ver ahora he sido padre relativamente poco hace poco tengo una niña de 3 años 3 años y medio y un niño de 9 meses casi entonces claro lo he tenido que dejar un poquito apartado en cuanto a poderme preparar porque quieras que no yo al menos en mi caso yo soy de los que se implica mucho con mis críos y me gusta estar muy presente y tengo un conocido que por ejemplo compitió a las 22 semanas de tener un crío yo hubiera sido incapaz prioridades muy bien prioridades por eso no todos los culturistas son zumbados bueno está bien saberlo mi idea yo ahora mismo estoy pesando muy por encima de lo que debería de pesar de hecho a ver también es verdad que yo mirando tablas pero tú ahora estás como alimentándote y entrenando para mantener tu físico actual sí al menos para mantener para no perder tamaño muscular para no perder fuerza sobre todo porque me gusta estar fuerte sobre todo a mí la tarima en sí no la disfruto lo que disfruto es el camino entonces mi idea es volver a competir el tema es que estoy en un punto de edad en el que no sé si esperarme un poquito para salir ya con la categoría de viejos que es más de 40 ¿hay edad límite? no de hecho es una de las cosas más bonitas del culturismo no hay límites de edad y hay categorías para todas las edades yo fui en el 2019 fui con mi mujer al campeonato del mundo de Tarragona que se hizo en Tarragona de una federación y ostras casi casi se me soldaron las lágrimas porque había una categoría de más de 70 años y salió uno que le dejaron hacer la rutina que es una rutina que te ponen música y tal te pones toda la música que quieres obviamente no te la pones así la organización a mira te ha tocado Britney Spears Britney Spears y a partir de ahí apáñate creo que tenía 88 años obviamente no nos imaginemos un culturista pero decías joder quiero llegar a los 75 o a los 70 como está ese hombre con 88 años y era entonces no hay límites de edad mi idea en un futuro más o menos cercano bueno empezar a bajar mi porcentaje graso también porque estoy muy pasado yo ahora estoy en más de 100 kilos mi idea es llegar a podríamos decir que igual tú eres un culturista con un poco más de cabeza ¿no? que otras personas al menos no tan loco porque sí que es verdad que he hecho auténticas barbaridades porque yo he visto mucha gente que bueno a mí me lo han comentado diciendo es que tú mueves pesos que no se mueven normalmente yo de forma ¿en gimnasio quieres decir? en el gimnasio yo de forma natural he levantado 180 kilos en prensa de banca es un montón no es una barbaridad me parece que estadísticamente aquí influye la genética claro también soy bajito a nivel de palancas mucho más fácil y tal pero yo es eso entonces yo disfruto eso el entrenador y tal más que la tarima per se pero mi idea es volver a competir ahora ya que empieza a estar todo un pelín más estable y tal pues entonces ya poder poder prepararme y aprovechándolo no sé si de forma natural o no sí que es verdad que si voy de forma natural tendré que ir a una federación donde no controles porque claro si voy a una federación ¿tú crees que puedes dar positivo a día de hoy? bueno es que realmente si quieres competir en una federación natural te tienes que ir a la W WNBF y si te hacen el polígrafo yo voy a fallarlo y no quiero y es que aunque pudiera pasarlo no considero que sea lícito que habiendo tomado sustancias incluso sin ya tener efecto porque a ver hace más de tres años que no he tomado nada si te piden estar limpio diez años no has cumplido claro no lo he cumplido entonces aunque pudiera pasar el polígrafo es que ni me apetecería entonces prefiero ir aunque sea no a medio gas pero con mis máximas ganas mi máxima ilusión de forma natural un campeonato donde la gente haya tomado sustancias porque es lo que he dicho antes yo no compito contra Pablo Jiménez José Luis yo compito contra mí mismo entonces yo quiero sacar mi mejor punto mi mejor aspecto físico claro pero si compites contra ti mismo y la última vez tú tomaste sustancias no vas a estar mejor que habiendo tomado sustancias no tiene por qué porque puedo salir más seco por ejemplo también tengo cuando se evalúa en un campeonato de culturismo se evalúa que si es simetría madurez muscular densidad claro se valoran muchos aspectos yo puedo mejorar muchos aspectos en otros aspectos claro yo puedo salir mucho más seco yo a lo mejor competí con un 7% de grasa pues a ver si puedo salir con un 3 sanísimo salir con un 3 claro entonces en fin no sé Lorena si tú quieres añadir algo más si hay algo que nos hemos dejado en el tinto la verdad es que es un tema que daría para dar horas y horas he intentado resumir lo más que he podido pero es que bueno es que seguiría estar aquí o sea seguiría charlando aquí no sé horas entonces creo que lo hemos dicho todo lo tenemos todo no sé si tú quieres añadir algo que creas que no hemos preguntado comentado y que digas importante que la gente lo sepa más que importante yo creo que se tiene que disfrutar disfrutar si ir al gimnasio te supone un problema no te dedicas al culturismo no te metas busca la actividad física es importante es muy importante para la salud no tiene por qué ser un motivo estético si no disfrutas el gimnasio no te apuntes al gimnasio haz otra cosa si te gusta el pádel hazlo con cabeza porque el porcentaje de lesiones es alto si te gusta el crossfit bueno quítatelo de la cabeza porque a nivel de lesiones vas a tener muchas yo no me he lesionado nunca pero sí que es verdad que estadísticamente si no te gusta el gimnasio haz cualquier otra disciplina deportiva o deporte que te atraiga para mantenerte sano perfecto pues muchísimas gracias Joel por toda esta entrevista y este rato que nos has dedicado creo que me he liado voy a volver a reenganchar muchas gracias y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar ahí por seguirme por dar like me gusta porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro así que simplemente gracias nos vemos en una próxima entrevista hasta entonces gracias y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!